René Urrutia de la Vega, su procurador de justicia en la región C, dio a conocer que aún no se ha logrado identificar al hombre que perdiera la vida al ser arrollado por el tren, hechos suscitados casi enfrente de las instalaciones de la antigua estación del municipio de Cortazar. Añadió que de acuerdo a la necropsia realizada por el CEMEFO, la causa de la muerte fue politraumatizado, derivado del golpe que recibió. El hombre es de una edad entre los 30 y 35 años, tez morena, pelo negro corto, barba de chivo, calzaba tenis blancos, pantalón y sudadera negros. Fue el pasado miércoles a las 13.30 horas que se dio aviso a Policía Municipal del hallazgo del hombre entre las vías del ferrocarril, mismo que al parecer fue arrollado por la máquina 4521 de Ferromex. Pese a que ésta intentó frenar, no lo logró, derivado de la velocidad que llevaba. Hasta el sitio llegaron agentes de investigación criminal, peritos y servicio médico forense, quienes procesaron la escena y levantaron el cadáver. Hasta el momento, se investiga para dar con su identidad y verificar si es de este país o es extranjero. Para Vianoticias. Blanca Mireles.